Abandonados. Así se siente la facultad de la Escuela María Dolores Faría en Mayagüez, luego de que por cuarta vez en una semana hayan vandalizado las instalaciones. Los ladrones hurtaron cuatro infocus y ocho computadoras, e hicieron daños a salones, libros, archivos y diferentes materiales, entre estos equipos de los niños de educación especial, los cuales son sumamente costosos y vitales para su educación. La cuarta vez en esta semana que entran los amigos de los ajenos aquí a nuestra escuela, han robado, han vandalizado y nos han roto equipo de niños de educación especial. Son trece salones en los cuales entraron, vandalizaron y nos rompieron las estructuras y se llevaron equipo de terapia de nuestros niños. Hace dos años la escuela contaba con vigilancia nocturna, pero por asuntos económicos del Departamento de Educación se prescindió de los servicios. La problemática del vandalismo en esta escuela es constante y los maestros se encuentran muy preocupados. Esto nos ha dejado a nosotros con la autoestima como maestros bien baja porque vemos como nuestros pocos materiales que tenemos son vandalizados en cuestión de un fin de semana. Triste y frustrada, yo llevo muchos años aquí y he visto muchas cosas, pero esta vez está fuerte porque es constante. Para la facultad escolar la situación es desesperante y eso se exige al Departamento de Educación que se les reanude el servicio de seguridad. Bueno que reinstale nuestro guardia de seguridad, necesitamos la escuela protegida, cámaras de seguridad si es necesario, como dijo compañera. Esto fue en fin de semana, ya vienen vacaciones de Navidad y la escuela va a estar sola por más de dos semanas. De esta forma pedimos al Departamento de Educación, al Gobierno de Puerto Rico, que no se olvide de nosotros, nos sentimos ignorados porque no es la primera vez. Por otra parte Norberto Valladares, Director Regional de Educación, asegura que se está haciendo el debido proceso para reparar los daños y brindarle vigilancia nocturna a la escuela. Se han hecho las querellas correspondientes a la Policía de Puerto Rico, estamos trabajando con la Oficina de Mejoramiento de Escuelas para reparar algunos asuntos de la escuela, como las rejas, puertas y alguna ventana forzada, y estamos en continua comunicación con la directora escolar y con el Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, a ver si se puede localizar un presupuesto para ponerle vigilancia nocturna a la escuela. Para Noticias Bole 2, se les informaron Michael Roldán y Aslin Pagán.